Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapers de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música es, y a través de esta música es Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, y a través de esta música El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido y hablas de cosas que nunca has vivido Tome posible que lo tuyo, bacanería yo vería Dicen que tiene pistola y tiembla cuando venga una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras, dónde rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapestar, yo estar sobre la roca Así como el dios sobre el mar, en mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente, por lo que salió de su boca Ustedes pegan un dico, y en dos años no hay quien lo conozca Vale, vale más la salvación, vale, en oración y comunión el pecado sale Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale, con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas Sueñan con sapos, eh, mujeres de capos, viví la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV, que verlo en la esquina de tu casa Me explico, por eso vinimos con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando, así que a ver me paso Es demasiado, ya estoy cansado de escuchar Los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía, así que no compare esta grasa con trapo, no Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor y el Señor me levantó estando en el capotillo Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper, ya verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos mías no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno Para darle salvación y sacar su alma del horno Tú no te apuestas a pensar que esto es lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres, ¿por qué su vida está vacía? Si son asesinos, confesos, ¿cómo es que nunca caen presos? Real gangsters moving silence, otro ratón con ese queso Represento a la familia con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso, me dijo Willie Mienten en todas sus canciones, poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece, lo que le crece es el lego Yo no te vine a ofender, vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido, pero no canto basura Por ser un trastornador, andan buscando a Nathan Morir en Cristo es ganancia, disparame al pecho, morir es mi plan So, como que nací, ya aquí ya todo se dijo No es un sueño, acaba de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo son 20 veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno, terreno Vine a arrancar la semilla del veneno, veneno La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiarle relleno Reyes, el variceo no quiera frenarme, que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el nazaren Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap... Trap, 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 trap... Ellos dicen que son trapos y sicarios Que son trapers y verduras y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos mío, no son trapers ni sicaros Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí Han llegado estos que trapstornan el mundo Haciéndole un trapstorno Adiel, Lara, Ole, Trap Rubinsky, R.B.K. Y directamente del aposento alto El Filip, Natán el profeta Y este es su servidor Redimido, man Oh, man Hay conversaciones divinas Especiales Únicas Conversaciones que se vuelven canción Como en esta ocasión Alejandro, dale Quieren juzgarme, montense en abordo Que desde que pesaba 300 libras aguanto la presión por gordo Tanta marihuana me hizo bipolar Me empecé a medicar pero nunca me dejé de educar No hables de calle, yo no quiero calle Todo esto es musical Todo empezó a lo high school musical Llega la fama, el dinero Los panas se van a un perical y en mi corazón falta lo angelical Los potes estoy lleno de percoset Sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset Ya la movie estaba sed, eso es grabar y repartir todos los cassettes Yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed Nadie pensaba que podía cambiar ni yo mismo No cambia la velocidad cuando llevas un ritmo Pero el espíritu me sorprendió, eso fue Dios mismo Me dijo hijo vine a rescatarte del abismo Pa' que ríe Dios mi palabra Se te van a cerrar las puertas del infierno Pa' que las del cielo abran La emoción hizo el mensaje correr por la recta Aunque acepto que no fue de la forma correcta ¿Tú te crees que yo estoy jugando con Dios? Si fuera así estuviera ready pa' decir adiós Esto no es un show mediático No estoy pendiente al informático Dios me quitó lo problemático Querido hermano Simplemente te has convertido en una carta leída En este mundo donde tendremos aflicciones Pero confía en el señor porque él ha vencido al mundo Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro Prefieren al viejo Olmairi, el personaje malandro Buscan un títer y ha notado el sistema No quieren que tú seas solución sino problema Otros dirán que lo tuyo no es verdad Que es un efecto de la bipolaridad Que despertarás en una oscura realidad Y que volverás a cantar de perversidad Prefieren darte por loco que darte la razón Pero tranquilo que Dios ve el corazón Y de su reino no serás un visitante sino un residente Aunque no te borres la cruz de la frente La gente es la gente Lo tienes que entender y tristemente Hay gente pendiente a verte caer Para señalarte y juzgarte luego Y con tu caída satisfacer su ego Mira pa' arriba de allí viene tu socorro Jehová es tu castigo y no el castillo del morro Ama, perdona, predica, aguanta Si siete veces caes ocho Dios te levanta Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz y perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero tú nunca te sueltes Que le empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Porque pa' seguir el Señor hay que dejar la música No quiero convertirme en una pieza rústica Porque le molesta mi ropa si soy solo un joven Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven Solo son leyes sin Biblia y sin fundamento Dios nunca va a querer enterrar tu talento Y es mejor un caco de limpio corazón Que corbata y saco de juicio y religión Hablo pa' alcanzar judíos pues si sos judío Pa' alcanzar los que no tienen el luma o el fundío Quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo Tranquilo que a muchos de los que han subestimado Se les revelará el sepulcro blanqueado Porque Dios usa lo vil y menospreciado Para avergonzar a los que se creen demasiado Se meten a mi red y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas estén a Cristo? Yo conozco sus palabras y las señales las han visto El juicio en las redes tienes que soportarlo No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo Y a tus colegas enfócate en predicarles Que el espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Qué bendición tienen los ángeles? Son asexuales, no sé qué responder a preguntas de sexo ¿Quieren que hable con amor? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales Al igual que a los heterosexuales Más aborrece el homosexualismo Porque los ama es que no quiere dejarlos iguales Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a Dios me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero tú nunca te sueltes Que le empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Yo Oh man Almighty Alejandro Irredimido, man Vente, vente, coming soon En el Ipsis coming soon La Resistencia El 9 de agosto Filipes es 1-6 Oh man El que empezó la buena obra va terminando Oh man Redimido Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto O una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso Alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia Maestro por excelencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión Resurrección Sangre derramada por mí Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado No todavía solo Cristo al tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo déjeme creer Que en mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre sobre todo El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Redimido Para que Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad Eres tú mi refrenda, es mi carnalidad, lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco, eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrastras, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Diríjeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Consolador, abrázame, derrame, derrame, envuélveme Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí En tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser Pura sal Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Si señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río, yo me río Si señor Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, 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 si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si, 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 si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si, si, si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Si Dios es conmigo dime que encontrame Diferente, siempre coherente Entre lo que vivo, digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia, nunca por ley Si te pica, ¿cómo la dejo caer? ¿Pa' qué entonces le das a play? Hey, traigo un nuevo tema Un tema que quema Mucho más que un dilema Cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen Que te subestimen Hay lugares donde te oprimen Somos el raro especimen Yo soy intrépido Con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta El tipo de la manta Narrando Zodiacos todo el año Y cristiano pa' cuando, pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte Porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí Yo me río, yo me río Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí Yo me río, yo me río Dime que encontró a mí Por más que trate el enemigo y chambea Ya no tengo miedo porque Cristo pone el gol Él va conmigo y no ha perdido una pelea Y quien contra mí yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo y chambea Y pero ya no hay miedo porque Cristo pone el gol Y no ha perdido una pelea Y pa' que no me crea Y venga contra mí, quiero Y venga encontrame Cómo quedarme quieto ante el caso Youtubers contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron Quisieron derribarla y no pudieron No sé si a ti te ha pasado Si has sentido persecución Si se han levantado en tu contra Por tu fe, por tu convicción Es parte del padecimiento Mándete firme en tu posición Cambia la mentalidad de víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola De los que sobresalen Bienaventurado cuando te señalen Por no hacer el creepy ghost challenge Ovejas en medio de la voz Somos pero no vamos a escondernos El Señor es nuestro pastor Si vivimos en Él no podrán comernos No importa quién se levante Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Sí, Señor Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río, yo me río Yo me río, sí, Señor Yo Ya tú sabes quién es Ya sabes quiénes son Los de la picazón Ja, 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 ja Este es el Leo, pa Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido, man Redimido, man Redimido, man Redimido, man Un milagro Sí Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas, Señor Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas, Señor Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Cuando más perdido estaba Todas ya me alcanzó Cayó en el suelo Moribundo Temblaba Su respiración menguaba Más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia Entre sustancias Fue la nota Que marcaría el curso de su existencia Se va a morir, decían Se desmayó, decían Hay que llevarlo a un hospital Se va a morir, decían Entre sí se confundían Más no veían Una guerra espiritual Que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris y hambriento Listo para devorar Su presa tirada en el pavimento Y justo en el momento En que iba a devorarle Hizo a su entrada Un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba Pero el león rugía Y mientras más lo hacía El lobo más retrocedía Se suponía que aquel día Él moriría Y quién iba a pensar Que otra historia se escribiría Sucedió y nadie vio Que un milagro aconteció Desapareció el lobo Y el león prevaleció Nació alguien nuevo De algo sucio y destruido Y aquí me ven Me llamo redimido Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas, señor Cuando me has perdido estaba Ahora ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas, señor Cuando me has perdido estaba Ahora ya me alcanzó De mí y mi futuro no se confiaba nada No se esperaba nada más que un final muy triste Estaba como Atreyu hundiéndome en la nada Creí que no valía nada Hasta que tú apareciste Y en mí soplaste aliento de vida Aliento de gracia inmerecida Fui sacado del fango por tu mano extendida A ti me debo y eso nunca se me olvida Ahora me ven distinto Siervo de Cristo invicto El ex drogadicto Ahora es un hombre de bien Más no olviden que si hoy existo No es porque sea muy listo Jesucristo es el por qué y el por quién En él todo lo puedo Él es quien me fortalece Y cada aplauso que me dan A mí es él quien lo merece Autor y protagonista de mi historia A él la honra, a él la alabanza Y toda la gloria Gracias a ustedes por su amor Y por sus oraciones Por respaldar y compartir mis canciones Teniendo presente que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mí Un milagro viviente Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus cuentas Señor Cuando me has perdido estaba Toda la gloria me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus cuentas Señor Cuando me has perdido estaba Toda la gloria me alcanzó Cuando me has perdido estaba Toda la gloria me alcanzó Yo sé de dónde me sacaste Reconozco la obra que has hecho con mi vida Y nunca he de olvidar que Todo lo que soy Se debe a tu amor Por siempre testificaré Mi vida es un milagro de amor Daddy Uh-huh If you want to make a song for the youth You gotta make it catchy Okay, que sea catchy No sea contagiosa Pues voy a hacer un tema catchy Cachy Para muchachas y muchachos Cachy Con un mensaje diferente Pero catchy Y así poderlos instruir Sin que se dejen de divertir Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona T-turn up Daddy, I like it Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona T-turn up Y empezamos con el dab Dab, dab, dab Dab super mega potente Con actitud para entrar en ambiente El dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona Llegado una nota al whatsapp de Simona Es de su amiga Ramona Le dice Oye, que canción más chilerona Le manda el link de un video Una bachata sin mala palabreo Pero que es un perjurio muy feo Donde Julieta es abusada por Romeo Simona le dice Ramona No me gustó la canción que me enviaste Lo siento mi querida mona Pero no sé si en la letra te fijaste Que a una chica de tu edad la engañaron Y le robaron su corona Ese tema no rima con mi identidad I'm sorry conmigo Asina Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona T-turn up Daddy, I like it Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona T-turn up Daddy, I like it En mi página de Instagram Alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de trapstorno Por favor, ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando Seguirá vendiendo Seguirá creciendo Es en vano lo que estás haciendo El mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo, amiguito Creo que te equivocaste de persona Muy buen intento Más no hay argumento Contra un tipo que no abandona Yo no persigo la aprobación De todos los que me escuchen a mí Pero si logro ganarme una vida Va a mí más valioso que un Grammy No contaban con mi astucia Tra para todos Sin lírica sucia Aquí Redimido te anuncia Cuando llueva pa' arriba Se renuncia Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Daddy, I like it Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Así na, nona Así na, nona Daddy, I like it Mi pequeña solo tiene nueve Y ya le ha tocado escuchar y ver Lo suficiente para hacer preguntas Que no son tan fáciles de responder Ya le conté mi pasado Ya sabe que soy hombre nuevo Ya sabe que todo lo que yo tengo Y lo que soy a Dios se lo debo Ella sabe por qué en Navidad Le hablamos del pesebre En vez de santa Ella sabe que Dios la hizo niña Y no niña ¿Verdad mi Samantha? Yeah Sabe quién la creó Que no ha evolucionado De una mona Y al que le quiere enseñar Lo contrario Ella va a decirle Así na, nona Yo no quisiera terminar Pero la canción Se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado Lo que significa Así na, nona Es la nueva palabra Que tú vas a usar Cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición Solo diles Así na, nona Si alguien dice Que tu Dios no es real Así na, nona Que a tus principios No tienes que serle leal Así na, nona A las drogas La pornografía Como se le dice Así na, nona Si te invitan A hacer algún tipo de bullying Así na, nona La música llena de letras Que no te edifica Así na, nona Para tu estilo de vida Eso no cualifica Así na, nona Que le entregues tu cuerpo La prueba de amor Así na, nona Que no vale la pena Seguir al señor Así na, nona Pues voy a hacer un tema Cachi, cachi Para muchachas y muchachos Cachi Con un mensaje diferente Pero cachi Y así podernos instruir Sin que se dejen de divertir Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Tip, turn up Daddy, I like it Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Nona, nona Así na, nona Tip, turn up Daddy, I like it Ok, guys This is the new way To say no Así na, nona Pero puedes decir que sí Para cabecear Con este instrumental Oh, oh, oh Optimo Redimido, man Y Samantha, man Era un sábado en la tarde Y yo estaba corriendo en el parque Se me acercaron unas chicas y Me invitaron a una fiesta Yeah Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Dirección Un domingo en la mañana Parecía Me parecía raro pero Me dije Cualquier hora es perfecta Perfectísima Para la diversión Por fin llegó el domingo Y... Después de celebrando Ya estaba marginando Me imaginaba gozando Bebiendo, bailando y subando Eran las ocho rayando Y yo estaba ensayando Y yo estaba ensayando En la ducha cantando Y frente al espejo Bailando Me bañé Me perfumé Me filoteé De la cabeza hasta los pies Con una pinta como es Cuando llegue Todo el mundo Me tendrá que ver Hoy se bebe Hoy se amanece Me dije Mientras miraba el GPS Voy manejando Y todo lo sé perfecto Y voy directo Pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Voy directo Pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Por fin llegué a la fiesta Con la dirección que a mí me dieron Escuche bien Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente que llegaba Hasta niños Me parecía raro Pero Me dio Parece que esta fiesta No tiene restricción Llegó la hora de la verdad Me fui acercando Me dio sospechando Fui directo a la puerta Por donde estaban entrando Yo se iba escuchando Vamos a seguir gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Por fin entré Y al mirar el ambiente pensé Esto no fue lo que imaginé O a lo mejor de dirección me equivoqué Ay mi madre Ay mi pana Qué manera de terminar la semana Venir a parar un domingo en la mañana Metido en una iglesia cristiana Me quise escapar sin llamar a la atención Sigilosamente con mi frustración Cuando en medio de la congregación Me encontré con las que me hicieron la invitación Les dije Conmigo se pasaron Literalmente me engañaron Me miraron con cara de sorpresa Y una me respondió con delicadeza ¿Por qué dices que te engañamos Cuando te invitamos a esta fiesta? Si es la fiesta más hermosa Donde Dios se manifiesta No quisimos engañarte Disculpa No quisimos poner start Pero no vayas a marcharte Te invitamos a quedarte en el party Qué buena esta fiesta Que siga la fiesta Qué buena esta fiesta Quédate en este party Qué buena esta fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que buena esta fiesta Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Tranquilito Toda la fiesta completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellas estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente Y me arrodillé Mi vida Señor le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace seis años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees Lo que te digo Pues ven conmigo Pa'l party Qué buena la fiesta Me gusta la fiesta Qué buena la fiesta Ven conmigo Pa'l party Qué buena la fiesta Me gusta la fiesta Qué buena la fiesta Ven conmigo Pa'l party Qué buena la fiesta Me gusta la fiesta Me gusta la fiesta Qué buena la fiesta Ven conmigo Pa'l party Qué buena la fiesta Me gusta la fiesta Qué buena la fiesta La mejor fiesta de mi vida El exterminador El exterminador por azahar De operación mundial Con la receta especial Dile a tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Mariel pone la música Mariel pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le faltan gravy Los tipos míos sí que tienen Baby Y a nosotros no se nos acaba el gravy Desde República Dominicana El extraterrestre de la música urbana Más picante que la salsa mexicana El políticamente incorrecto Mi pana Sí, sí Yo soy la nota discordante El de la receta desintoxicante Me podrán llamar intolerante Y ofensivo pero nunca farsante Otra rima Otro rema Otro flow Otro stazón Simple firme Simple diciendo las cosas como son Dicen que menciono nombres Pa' llamar a la atención Y que le tiro a la nueva religión Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán Y te dirán que te volviste loco Dile a tu manada que yo tengo el gravy Sé que a tu familia le hace falta el gravy Los niños se emocionan cuando traigo el gravy Toda la tierra será llena del gravy Mariel pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le faltan gravy Los tipos míos sí que tienen Baby Y a nosotros no se nos acaba el gravy Dices que te gusta la música mía Pero no crees en el que me envía ¿Qué tal si te digo que la receta no es mía? Pues te dejo de tarea la ironía Somos el team Verdadero de por vida Al rescate del team Real hasta la muerte Un saludo a los del team Que juzguen seguida Y lo que acabo de decir Lo revierten Tengo el ingrediente especial del king Libre de cuscusc La lucha sigue y yo sigo en el ring En modo resistencia hasta el fin Dirás que me patina el coco Pero tú tienes que probar un poco Toda tu vida cambiará Muchos no entenderán y te dirán Que te volviste loco Vamos a anunciar en cada esquina Que llegó la luz Llegó la medicina La receta que no contamina Con un extra shot de cristomicina 100% libre de falacia Se da y se recibe por gracia El exterminador por azar De operación mundial Con la receta especial Dile a tu manada que yo tengo El gravy Sé que a tu familia le hace falta El gravy Los niños se emocionan cuando traigo El gravy Toda la tierra será llena El gravy Más que él pone la música Yo pongo el gravy Porque a este género le falta El gravy Los tipos míos sí que tienen El gravy Y a nosotros no se nos acaba El gravy Su, su Fer hiper mega diferente Calentando en lo que llega Vente, vente Ja, 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 ja He redimido, man Y a nosotros no se nos acaba El gravy No se nos acaba El gravy Yo tengo más que un compás Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo Y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiversa Y táncelo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa' el mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat Más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que no contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo Que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio Pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios Para nuestros corazones Aguaca Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa' el mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Aguaca 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 Esto suena bien Limpiando neuronas Para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acordes Mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca Pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema termine Tu mejor temporada comienza Fiesta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa' el mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z A a a a a a Alechurdo Y de República Dominicana Este servidor Redimido man Esto suena bien Oh Redimido Evan Craft Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres Mi Dios Vestido de tu gracia Lo finiré Con la luz de tu gloria Lo brillaré Del tu amor infinito Lo cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas lo haré Si glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Seré una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Seré el eco que has hecho con mi vida Y tu presencia Vestido de tu gracia no te diré Con la luz de tu gloria brillaré Del tu amor infinito Lo cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas lo haré Si glorificaré Jesús Yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando En tu amor y tu gracia Perseverando Con mi ejemplo de vida Predicando Por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta Que mi vida rimará Con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste Tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte Es mi vida rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer Salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia Que se escribió con tu gloria Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres Mi Dios Mi Dios Vestido de tu gracia lo finiré Con la luz de tu gloria lo brillaré De tu amor y finito cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas lo haré Lo que tú digas lo haré Te glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Voy a mantenerme brillando Lo que digo voy a demostrarlo En tu amor y tu gracia viviré En tu amor y tu gracia viviré Amén Damas y caballeros Un poco de rap con propósito Con pura I'm not afraid I got more A veces quisiera Quedarme calladito Tranquilito Mansito Patadito Sin abrir el piquito Pase lo que pase No moverme un dedito Solo para que no digan Aquí viene el cristianito Hacer el papelito De que todo está bonito Y no alarmarme Ante lo corrupto e ilícito Conformarme ante el sistema De este mundito Y callar la verdad Como si la verdad Fue un delito No Yo pego el grito Póngase quien se oponga Y a quien le sirve el sombrerito Que se lo ponga Les advierto Y aunque solo os predisponga Con mi tema Sentirán más manoplazos Que una conga Yo no confundo La gimnasia con manesia Haceré la diferencia Aunque digan que es ignorancia Radical Aunque digan que es arrogancia La resistencia Es que llaman Fuerte de tolerancia Falca la redundancia Yo escogí hacer el bien Y eso lo mejor Me incluye caerte bien Sería una cobardía De mi parte No decir nada Para agradarte Tendré que molestarte El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que incolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Esta canción va a ser un problema Entrando en materia Segundo verso y la canción se pone más seria Mi verdad es medicina Para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos puede causar histeria Mi verdad puede ser dura y hasta agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Libertad que la maldad derriba Mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa En mi vida yo tomé la decisión Ser nasal y la luz de mi generación Yeah Y para mí no hay tercera opción O soy ejemplo o hipócrita en confabulación El tren de Cristo es pa' que se suba sin que se bajen Es para ser honestos no para vender imagen Ganar al mundo no quiere decir con el relaje Mucho menos quiere decir que con el mundo encaje Yo haré lo que me toca aunque me llamen loco Lunático, fanático, perco, polémico Religioso, evangélico, homofóbico Proselitista, extremista, problemático El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Está bien así o un poco más claro Tercer verso de este tema, último episodio Verdad vivo, verdad digo, verdad custodio No pongas etiquetas de veneno a mi remedio Mi mensaje puede ser de repudio, más no de odio ¿Quieren tergiversar la verdad? Esa es la realidad El que siga a Jesús será enemigo de la sociedad Llamarán libertad de decisiones A la muerte de valores y a sus propias prisiones Perspectiva nociva y sin sentido No le llames mundo libre a un mundo corrompido Simplemente no estoy a favor Se llama lealtad, no lo llames falta de amor Amor, amor, quieres hablar de amor en serio El amor no es pintar un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz traspasando el hemisferio Para libertar al mundo de su cautiverio La definición de amor al mundo no la elige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Aunque te parezca impetuoso Solo puede sonarte ofensivo y escandaloso El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Saquen sus propias conclusiones Yo seguiré representando a la verdadera y única esencia La que tiene sabor a sal A mi me toca a través del rap Rap redimido Rap con sabor a sal No estoy para cuidar mi reputación Estoy aquí para salvar a nuestra generación Amén Ella vive sola y vacía La acompaña a su almohado Mal recuerdo La persigue Y la hace llorar Se siente triste Ya no ríe Y no confía en nada Encerrado en su pasado El que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir Y su corazón lleva guardada Y enterrada Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Esta es la historia que une a dos mujeres Empezaré por la primera Stephanie Pérez Ojos azules Pelo corto Pintado de rubio Ha salido con cien hombres Y ninguno ha sido novio Porque ella vive De una antigua profesión Donde el dinero compra el cuerpo Pero nunca el corazón Ella no cree en el amor No quiere enamorarse Porque tiene miedo De volver a decepcionarse Pues el primer hombre Que le dijo que la amaba Era un superhéroe Que de niña ella admiraba El mismo cobarde Que de ella abusaba Haciéndole daño Cuando mamá no estaba Desde su niñez Hasta su adolescencia Papito se encargó De robarle su inocencia Le llevó su estrella Por lo cual su alma llora Y ahora Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir Y su corazón lleva guardada Y enterrada Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Ana María tiene 45 años de edad No hay alegría en ella La acompaña la soledad Ya no es aquella joven Con cara de ingenuidad Cambió desde que fue víctima De la maldad Tiene el corazón herido Y cargado de odio Porque su vida arrastra Más de un triste episodio Empezando por aquel triste momento vivido En que su mejor amiga Se escapó con su prometido Dos años después Ana vuelve a enamorarse De Carlos Pérez Con quien sí pudo casarse Se sintió la más afortunada De las mujeres Y de ese matrimonio Nació Stephanie Pérez Pero años después Se da la triste situación En que descubre a su esposo En el acto de violación Ella no dijo nada Solo tomó una decisión Por la que está cumpliendo Un largo tiempo en la prisión Y ahora Ella vive sola Y vacía La acompaña Su almohado Mal recuerdo La persigue Y la hace llorar Se siente triste Ya no ríe Y no confía en nada Encerrada en su pasado El que no puede olvidar El que no puede olvidar Ella ya no cree en el amor Ella ya no quiere sufrir Su corazón lleva guardada La gente rara Una espina que la hace sufrir Ella ya no aguanta el dolor Ella ya no sabe reír Porque alguien le ha robado su estrella Y aún no la puede conseguir Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Es por eso que hay que mirar a los cielos Y poner la vista en un amor sobrenatural Un amor que sobrepasa todo entendimiento El único amor que puede sanar nuestras heridas Y devolvernos la confianza Para volver a amar He redimido, men Creando Una nueva conciencia En el exterminador Operación PR Todo va a estar bien Aún me queda vida No tengo por qué rendirme Todo va a estar bien Descanso en tu palabra Y por ella sigo firme Todo va a estar bien Aunque el día se ha tornado oscuro Sé que pronto amanecerá Y volverá a estar bien Bien Todo va a estar bien Aunque la enfermedad venga a visitarme Todo va a estar bien Aunque la escasez quiera mortificarme Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Si estás conmigo Todo estará bien Si estás conmigo, no hay de qué temer Si estás conmigo 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 Si estoy contigo, todo va a estar bien Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse Mi familia y matrimonio no van a destruirse La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse Y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse No importa que tan mal se vea la situación presente Tengo fe de que va a ser diferente Mi frente podrá tocar el piso al caerme Pero de lo más bajo tú vas a levantarme Porque así eres tú, amparo y fortaleza Obras al favor del que te ama con certeza Si, así eres tú y en el momento más duro Me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro Aunque mi padre y mi madre me dejaren Aunque mis enemigos de mí se burlaren Con todo y eso tú vas a recogerme Vas a defenderme Si estás conmigo, no hay de qué temer Si estás conmigo, todo estará bien Si estás conmigo, no hay de qué temer Si estás conmigo, si estás conmigo Si estás conmigo, si estás conmigo Si estás conmigo, si estás conmigo Todo va a estar bien Lo sé Te creo Porque tú lo mientes Porque ya Lo has hecho otras veces Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Redimidum, man Porque sigo tus pasos Ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos Solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad Aunque no voy a negar, me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber y el camino ver Cuando sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir No es un camino nada fácil Tú me darás toda la fuerza para continuar Quiero llegar de esta carrera Yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Si confío en mis pasos Sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos Y solo me enredo si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar, me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber y el camino ver Cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir no es un camino nada fácil Tú me darás todas las fuerzas para continuar Quiero llegar de esta carrera Yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte Eres la visa en mi pasaporte Para entrar en la tierra donde no hay muerte Tú me trazas un rumbo certero Mi compañero fiel y verdadero Si no es contigo me confundo en un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir no es un camino nada Nada fácil Tú me darás todas las fuerzas para continuar Quiero llegar de esta carrera yo veré el final Redimido, man Sigo tus pasos Ulises Nos vamos al rescate Porque sigo tus pasos Esto es pura sal Si nadie te lo ha dicho Yo te lo diré Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Pero por favor ya no lo dudes Y no lo olvides jamás, jamás, jamás Eres bonita, bonita Bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita A ti Que te miras al espejo y el reflejo de lo que ves te causa tristeza A ti Que tal parece estás confundiendo la definición de la belleza A ti Que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia A ti Que aún no te amas tal y como eres Prefieres verte con indiferencia A ti A ti te estoy hablando A ti Que a veces te deprimes en tu habitación Porque anhelas esa falsa perfección Que ves en las modelos de revista y de televisión Que te hacen sentir tan insegura Engañosa es la gracia y vada la hermosura Procura que la fan de la figura exterior No, no desfigure tu interior Eres bonita, bonita Bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo Bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita Bonita como el rocío de la mañana Tan bonita así como una flor Eres bonita como el sol en la alborada Más que una perla preciosa de valor Dios te ha rodeado de favor Te ha llenado de su amor De su gracia y su bondad Deja que él sane tu dolor Y verás el gran valor Que tú tienes en verdad A la ansiedad A la ansiedad y a la tristeza ponle frenos Que unas libras de más A ti no te hacen menos Tu cuerpo es un templo Aprende a valorarlo Amarlo A respetarlo Y no hay nada de malo en querer cuidarte Peinarte, mimarte Y hasta ejercitarte Y lo más importante Empieza a valorarte Y como Dios te ve Comienza a mirarte Si nadie te lo ha dicho Yo te lo diré Si fue que lo olvidaste Te lo recordaré Pero por favor Ya no lo dudes Y no lo olvides Jamás, jamás, jamás Eres bonita Bonita, bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo Bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita Bonita, bonita Como una princesa Bonita, bonita Así Dios te hizo Bonita, bonita No te hace falta nada No te hace falta nada Eres bonita Eres bonita